Música Gracias por el corazón Por la inspiración Por todo el cariño que nos da Por las enseñanzas del día a día La queremos mucho De parte de todo nuestro grupo De la gente y todas las chicas Muy buenas Feliz cumpleaños de verdad Gracias 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 Me deseo Primeramente personal Me intereseo una feliz 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 cumpleaños Dios la bendiga siempre La cuide La empare el señor compañero Me guíe por el bien Para seguir adelante El agradecimiento más grande por mi corazón mental Permítame felicitarle y decirles a todos por favor Feliz cumpleaños señor Amparito Amparito Dios la bendiga y un río de sus solos Salud 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 Ese cariño que siempre me demuestran, ustedes me han abierto sus brazos y me han ayudado a ser mi hija, a Roselia, a Leida, a mis hijas, a mis nietas, a mi hijo, son mi fuerza y por ello voy a seguir luchando. Gracias a todos ustedes, por ese cariño que me demuestran, todas las amistades, mil gracias, por ello voy a tener muchísima manera cada uno de ustedes, mil gracias. Con todas las amistades, hermosos, hermosas personas, feliz cumpleaños de estos coros del mundo, que compran muchos mis hijos, pero dije que no. ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Nos viven! ¡Nos viven! ¡Woo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.